Hola, ¿qué tal? Luis Miguel, gusto saludarte. Efectivamente, el Ministerio de Salud presentó un informe e hizo un llamado sobre el uso de la pólvora en esta temporada de fin de año. Una celebración muy arraigada en nuestros pueblos, pero muy peligrosa, especialmente para los niños. Siempre el grupo etario que se ve más afectado son los menores de 18 años, como queda ahí demostrado. Pero por el otro lado, hay un 45% de personas o de niños que han salido quemados que no han estado manipulando pólvora, sino que han ido pasando por el sitio, ¿verdad?, de donde están quemando la pólvora. Entonces, quiere decir que estas personas que están cumpliendo, ¿verdad?, con los lineamientos que nosotros les estamos dando, y aún así salen quemados. Entonces, el llamado es ese, ¿verdad?, de que nosotros no queremos pólvora. Nosotros, el costo que tenemos es de 1.500 dólares diarios si el paciente está en la UCI, porque tenemos varios estados de gravedad, porque los consideramos como leves, moderados o severos, ¿verdad? Los severos que pasan a la UCI son 1.500 dólares diarios. Si el paciente solo pasa a sala de operaciones y a la cirugía plástica, eso nos anda costando alrededor de 500 dólares diarios. Yo puedo decir, por experiencia personal, que yo he sido víctima de varias quemaduras, por atrevimiento, de volcancitos incluso, con una falta de responsabilidad, me puse a quemarle unos volcancitos a los niños. Y cuando encendió el tercer volcancito, ya los dos primeros me habían quemado la cara y me quemaron el pelo y toda la cosa. Luis Miguel, y es que las autoridades hacen la reflexión que el uso de la pólvora por una festividad puede costar un dedo, puede costar una mano con la explosión de un petardo, de un mortero. Y es que este año se reportan dos muertos a causa de la pólvora. Uno de ellos era un empleado que estaba manipulando en una pequeña fábrica de juegos pirotécnicos y la otra es una niña que iba pasando en una celebración patronal. La pólvora llega hasta los hogares, pero también a gran escala, con grandes luces en los pueblos. Una situación realmente lamentable que continúa como tradición aquí en El Salvador el uso de la pólvora. Ahora voy a volver contigo hasta el estudio, Luis Miguel. Adelante.